Hola que tal mis grandes amigos del centro poblado de Patasucro, Huanta, Ayacucho. Reciban el saludo cordial de su amigo de siempre, Javier Dolores. En esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística para este miércoles 21 de agosto. Miércoles 21 de agosto llegamos a la gran fiesta patronal en honor al niño Jesús de Patasucro. Gracias a los mayordomos, la licenciada Mayra Vivanco y su esposo el guarino. Y gracias a su hijita Mayrita Ailín. Allí estará con nosotros Eder Limaya. Ahí nos vemos conmigo Javier Dolores y la super buena onda. Ahí nos vemos, Patasucro, chupa rápido. Todo el mundo, aquí ahora vas a bailar, solo, en el camino. Voy buscando una aventura, voy buscando un consuelo. No llores, Javier, no llores. Triste, otra vez triste. Ay, qué triste. Toda la línea marida de Petroportal. Es mi vida, es mi punto. Llora, González, llora. Sufro. Desarroba tus penas. Como todo. Allí grata por venir. Allí grata, juridista. Nos vamos al mercado y el huevo de comas. Y vale. Aquellos tiempos, todo el metropolitano. Sin respetar la ley del tránsito. Éramos los dueños. De la línea del metropolitano. Y luego aguando, cuahuarás. No llegábamos a dónde. No llegábamos a dónde. Éramos la buena onda. Llegante a su majestad. Díselo, Fabicho, díselo. Triste. Solitario por ella. Ay, qué triste. En mi vida, es mi punto. Oye, Pejerrey. Sufro. Como todo. Ay, qué triste. Ay, qué triste. Es mi educación. Por hoy, yo seré pa' ti. Es el delito. Tú vas a ir. Si te vas a ir. Despídete. Despídete. Un beso volado y nada más. Cheida. Dios sabe cuando te veré. Solterita, Cheida. Solterita. Mamacita. Mira la Cheida. Ya tienes a tu cielo. Tienes a tu China. La Juaca. Yo te presento a tu escuela hueve. Mira, es súper buena. Salve, Díselo. Salve, Díselo. Salve, Díselo. Cintura, cabrera. Cadera, cintura, cintura, cabrera. Cintura, cabrera. Oye, mire el agua. Ahora. Sacacito, sacacito, sacacito. Guando por tierra de vida mujeres. Sigue, sigue, sigue. La vueltina, la vueltina, la vueltina. Está borracho, no puede bajar. Marcuentro, ya para tu pareja. Señora, ¿quiere vas a repartir la cerveza para los músicos? Muy bien. La promotora. Peje. Peje rey. Peje. No es peje. Peje rey. Peje rey, pues, señor. Y a Mayama. Su vida no me interesa. A domicilio, a domicilio. Llegó la trucha. Llegó el costa, la llevó por él. Llegó Carlos Álvarez. Corre. Se está buscando. Se está buscando, señor. Se pierde, se pierde, mira. Se o no, Cheilita. Todo lo que se pierde. Todo lo que se pierde, Cheilita. Cheilita, por el localero se ha dado. Seguro que él es tu mayor y respetalo. Porque él es creador de Carlos Álvarez. Dice que a la 5 de la mañana viene Carlos Álvarez. A la 5 de la mañana viene Carlos Álvarez. ¡Volvita, Cheilita, Cheilita! ¡Que vayna, Miria! ¡Que vayna, Miria! ¡Miria, mueve la cintura, Miria! ¡Ahora! ¡Si te vas, despídete! ¡Y ese beso de pecadora! ¡Que te vaya bien, cuídate mucho! ¡El besito de la pecadora! ¡Cintura, cadera! ¡Se quedó la bebe! ¡Que la sobrina! ¡Ya se fue allá! ¡No, la otra bebe, señor! ¡Hoy vas a ganar! ¡Allá! ¡Provecho, provecho! ¡Hoy día es el apacho! ¡Hoy vas a triunfar! ¡Hoy día va a tomar plata! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Vueltita por aquí! ¡Vueltita por allá! ¡Vueltita la cintura! ¡Vueltita la patera! ¡Vueltita la cintura! ¡Ya no te conoce ya! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Pone la cruz! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Oye, Barbatorio! ¡Barbatorio se está buscando, Viril. ¡Miril!